Una niña de aproximadamente 14 años fue asesinada a tiros la noche del miércoles en Plaza Coronado, en Playas de Tijuana. En el mismo hecho también murió un hombre que al perecer era escolta del padre de la menor, quien resultó herido. De acuerdo a información obtenida alrededor de las 19.30 horas se reportaron detonaciones de arma de fuego en el centro comercial antes mencionado, el cual se ubica en la entrada del fraccionamiento Playas de Tijuana. Agentes de la Policía Municipal y elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros en llegar, quienes reportaron que cerca de la entrada de los cines, a un costado de un café, se localizó el cuerpo sin vida de un hombre con impactos de bala. El hoyo exiso fue identificado como Gerardo Garduño Escobar, de 48 años, quien al parecer era escolta de otro hombre que baleado, Guillermo Valdovino Sábila, de 40 años, quien fue trasladado a un hospital en estado crítico. Mediante un recorrido los uniformados encontraron el cadáver de una niña de 14 años, quien al parecer era hija del hombre que resultó lesionado. La menor fue localizada tendida en la rampa que conduce al estacionamiento subterráneo, quien también presentaba impactos de bala en el pecho. Yo solamente vi que la gente que empezaba a correr, escuché gritos, pero no sabía muy bien qué era lo que estaba pasando, pero ya cuando me quería ir vi el cuerpo de la niña, es algo muy triste, no puede ser posible que pase esto, dijo Susana Ortiz. Alrededor de las 7.30 de la tarde, las tres víctimas se encontraban caminando en uno de los pasillos de Plaza Coronado, frente a un café y a unos pasos de una sucursal del Banco Santander, cuando un sujeto llegó hasta ellas y sacó un arma oculta entre su sudadera y pantalón para detonarla en por lo menos seis ocasiones. El delincuente le disparó primero directamente en la cabeza al escolta, de nombre Gerardo Garduño Escobar, mientras que Guillermo y su hija, de nombre Zoe, intentaron refugiarse en el estacionamiento subterráneo. Sin embargo, el homicida corrió detrás de ellos y les disparó a ambos. La pequeña recibió un solo disparo, pero letal, el cual le perforó el costado, cerca del corazón. Quedó tendida sobre la rampa hacia el estacionamiento, junto a su padre herido. La menor fue declarada sin vida por paramédicos, quienes tampoco encontraron signos vitales en el escolta, pero lograron auxiliar al empresario para trasladarlo con vida a un hospital. Según informes preliminares, presentaba heridas de bala en el abdomen y brazo derecho. Mientras socorristas de bomberos y Cruz Roja atendían al padre de la menor, este aún tenía su mano sosteniendo a su hija. El empresario, de nombre Guillermo, aparece como socio de una compañía dedicada a la compra, venta, importación, exportación de papel y cartón corrugado, entre otras actividades, la cual se dio de alta en la Secretaría de Economía en febrero de este año en Tijuana. Distintas personas indicaron que al parecer participaron dos hombres en el ataque, quienes lograron escapar del lugar y hasta el momento se desconoce si se trató de un intento de secuestro o fue un ataque directo. Más información en el blog del narco.com